Amigos y amigas, salir del país ¡Sáqueme de Latinoamérica! De ese tema nos puede hablar Lenín Moreno Tú eres una basura Rafael Correa y algunos correístas María Bala y Plomo Tú eres una basura El ex ministro Ceballos luego de las vacunas VIP Caca Tulio, digamos las cosas como son Y obviamente Abdalá Bucaram Saben que un loco no puede ser enjuiciado El asunto es que ellos salieron del país de la forma más acomodada posible Y no serían el mejor ejemplo al hablar de migrantes ecuatorianos Existen miles de personas que arriesgan su vida Y que en este momento están cruzando Panamá o México Buscando un futuro más prometedor en tierras del norte Desaparecidos, hay muertos, hay muchísimos secuestrados En México se ha convertido en la capital mundial del secuestro de ecuatorianos La crisis migratoria en América Latina escaló mucho en los últimos años Si hablamos solo de Venezuela desde el 2015 6,5 millones de venezolanos salieron de su país Y siguen saliendo Y los venezolanos que no tienen los documentos necesarios Para pasar por los pasos fronterizos hacia Colombia Cruzan por rutas ilegales Y aseguran que es la manera más rápida de dejar su país Hoy cientos de personas de todas las nacionalidades Cruzan el tapón del Darién Una espesa selva con más de 100 kilómetros de extensión Lugar donde migrantes pasan hambre y peligros Para llegar a Estados Unidos Mientras el año pasado la gran mayoría de migrantes irregulares eran haitianos Este 2022 son los venezolanos los que más cruzan 80 mil en lo que va del año según el Servicio Nacional de Migración Senafront Cifra que ha encendido las alarmas de las organizaciones de derechos humanos No solo el New York Times habló de esta travesía Sino que nos podemos encontrar con miles de videos en TikTok De personas que están cruzando el Darién Cuidado Agarra la bebé Ahí va mi hermano Esta es la vía De antes de pasar un migrante Muchachos De San Luis de Pambil Todo lo que se hace por cumplir el sueño americano En los videos que acabamos de ver no solo están venezolanos y colombianos También se encontraban muchos ecuatorianos Sí, Ecuador vive una nueva ola migratoria Una ola silenciosa porque está ocurriendo en los pueblos más pequeños del país Y porque las autoridades la niegan hasta ahora Más Ecuador en el mundo La nueva ola migratoria ¿Quién no tiene un familiar en Estados Unidos o un conocido que afirma querer irse del país? Las historias de migración y deportación no son solo del pasado Estas situaciones se respiran en el actual Ecuador Sintiéndose cada vez más palpable la tercera ola migratoria que vive el país Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Recordemos que la primera ola se da desde los años 60 hasta los años 80 del siglo XX Donde el destino de los ecuatorianos era Estados Unidos La segunda ola migratoria tomó forma desde 1997 hasta el 2002 Siendo el objetivo de la mayoría de ecuatorianos llegar a Europa Más de 200 mil compatriotas dejaron el país hasta el 2002 Y hoy la historia se repite ¿Pero cómo sabemos esto? La entrada de remesas es uno de los indicadores Para saber si los ecuatorianos están dejando el país Según datos del Banco Central publicados a inicios de este mes Las remesas ecuatorianas han crecido Este semestre más de 2.257 millones de dólares Ingresaron al Ecuador Cifra que ya sobrepasa la del 2021 En el 2022 se espera que lleguen apenas a los 4.600 millones de dólares Hay que tomar en cuenta que el contexto de Estados Unidos es crucial en el envío de las remesas No sabíamos que cuando Guillermo Lazo hablaba de inversión extranjera Se refería a los ecuatorianos en el extranjero que mandaban dinero a sus familias Aquí están las obras, aquí está el dinero del pueblo Pero el dato más revelador se encuentra si revisamos Las salidas al exterior y el ingreso de ecuatorianos Porque existiría un saldo negativo 98.000 ecuatorianos salieron del país en el 2022 Y nunca regresaron 98.000 solo en el 2022 Es decir que casi la mitad de compatriotas que emigraron en la década de los 90 Pero solo en un año Y ojo que estos datos son los que maneja el gobierno Son datos oficiales Y en esta cifra no constan los ecuatorianos Que viajaron ilegalmente Ya, vámonos, vámonos Vámonos, déficit, vámonos Más Ecuador en el mundo Deportaciones Y política migratoria Desde que México y Guatemala decidieron solicitar visa a los ecuatorianos Llegar a los Estados Unidos se volvió cada vez más complejo Y a todas las dificultades que ya existen Se le debe sumar la política del título 42 Que reaplicó el presidente estadounidense hace pocas semanas Y dejaría sin piso a cualquier indocumentado Y es que gracias a él el gobierno estadounidense puede negar la entrada a miles de migrantes y refugiados políticos en la frontera sur Es por esto que vemos historias como la del niño abandonado en plena frontera de México y Estados Unidos E historias de deportaciones como estas Dicen que ellos ya estaban en Estados Unidos antes de que fuera anunciado este nuevo programa No sé, ahorita estamos en un grupo de máximo de 100 ecuatorianos que queremos regresarnos a Ecuador La política del título 42 es muy estricta Y hasta ahora hay más de 8000 ecuatorianos deportados solo desde el 2021 Estas historias lamentablemente muchas veces son vistas como de superación Cuando en realidad son de terror Por ejemplo, Ángel Zakinahuala era oriundo de Zik Zink Y falleció en el desierto de Texas O el caso de los 13 ecuatorianos Que estaban entre los 223 migrantes hacinados en un domicilio Y que fueron encontrados el 16 de octubre de este año En la operación participaron agentes del Instituto Nacional de Migración En coordinación con elementos municipales De seguro te has preguntado cómo es la ruta de viaje de los migrantes ecuatorianos La realidad es que hay varias rutas Una de ellas es por la selva del Darién Otra ruta es por las costas del Pacífico O los que tienen suerte viajan en avión como turistas Y se quedan como indocumentados Entre más rápida y compleja sea la ruta Los coyoteros hacen de las suyas Según las autoridades Luego de pagar 22 mil dólares por el cupo al traficante El migrante viaja en avión hasta Panamá como turista Con el mismo estatus hace otro viaje a las Bahamas Y luego de varios días parten en lanchas rápidas Desde las costas de Freeport hasta Miami Y según reportó Ecuavisa Los coyoteros pueden cobrar hasta 22 mil dólares ¿Qué? No amigo, returbio, returbio ¿Por qué los ecuatorianos deciden dejar su país? Pues en resumen Por todo esto La migración es la clara señal De que los ciudadanos del mundo Quieren más integración No menos Cuando migran Los ciudadanos están concretando en la práctica La integración Cállate poco hombre El efecto Lazo resultó ser un repelente para ecuatorianos No sea insidioso Desde BN Periodismo nos resta decir que La realidad no le gusta a ningún mandatario Porque Ecuador no se sostiene gracias a ellos Se sostiene gracias a sus migrantes Debemos estar muy atentos a esta migración silenciosa Que está pasando en todo el país En especial en los cantones más pequeños Y olvidados por el gobierno Muchos lo seguirán negando Pero estamos viviendo la tercera ola migratoria Del Ecuador Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así los amigos son Porque así los amigos son Porque así los amigos son Ahí está mi nombre, miren, Bart Simpson Señoras y señores Muchas gracias Que te lleve el diablo ¡Mira los créditos! 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 Gracias.